¿Se acuerdan que en el anterior video les comenté sobre esta situación que habían hecho allá en Zumpango para recordar a aquellas mujeres que obviamente han desaparecido o han sido asesinadas en el Estado de México? Hicieron esta ofrenda, la verdad, se veía hermosa, y la frase dice así No alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron Esto dice, o decía la frase, ahí en el Palacio Municipal de Zumpango en el Estado de México ubicado obviamente en la zona norte de la Ciudad de México Y vean lo que pasó al día siguiente Entonces díganme, ¿creen que es el viento? ¿Creen que fueron los perros? ¿Qué pasó? Gente que no le interesa esa situación, es lo que sospechan Y obviamente aquí como dice la chica que comparte este tuit Para que vean que no les molestan las formas, les molesta la causa Odian que protestemos porque nos matan, odian a las mujeres Pues parece así Menciona que ayer vio el altar en Facebook y casi lloró de lo bonito Y el día de hoy, o sea, el domingo lo pusieron Hoy lunes lo encontraron de esa manera Y hoy veo que amanece así Da coraje, bueno obviamente sí, no, no, qué coraje Que ni se vuelvan a quejar de las protestas violentas Porque parece que es lo único que sirve Pues sí O sea, no respetan los espacios públicos A ver Es que esto es Esto es de interés nacional Esto Estamos viendo Es de interés público Por eso digo Esto es un espacio público Digan lo que digan los estúpidos Estos machitos O como se llamen Que me viene valiendo un comino lo que digan Porque pues yo los voy a bloquear así Así Porque yo Les voy a decir honestamente Me han llegado comentarios De lo que sucedió con una chica de Tijuana No la de Dana Sugey Es apenas eso La estuve subiendo Y de otras chicas que también me han llegado comentarios No sé qué es lo que busquen Provocarme Hacerme enojar O hacer enojar a las mujeres ¿Ustedes creen que con eso ya Me van a intimidar a mí o a alguien más? Están tarados Yo no Yo los voy a borrar a la primera Sáquense pero a la goma Porque lo que nosotros hacemos en este canal Es estar con las causas justas Y esta causa justa Que obviamente Es No voy a decir de ley Pero estamos hablando de seres humanos Estamos hablando de mujeres Que han sido pisoteadas Han sido denigradas Las han apartado Déjense de los privilegios Los privilegios sirven nada más Para los pinchas capitalistas Los Estos Este Que Concentran todas las ganancias Y bueno Eso nada más Hay esos privilegios ¿No? Esa palabra es Neoliberal Capitalista Este Patriarcal Misógina Entre otras ¿No? Aquí lo que nos interesa Es que vivan Que sean felices Ellas Que los hombres También seamos felices Sin hacer daño A nadie No hay necesidad De afectar A otra persona Pero lo que hacen Estos tipos Que están Trastornados Que Les da coraje Que las mujeres Despierten Porque les gusta Andarlas pisoteando Todo el tiempo Verlas como objetos Les da coraje esto ¿Por qué? Porque generan Conciencia Y eso no les gusta Porque ya no las pueden Dominar Les digo que tienen Un problema neuronal Estas personas Y ojalá Que lo vuelvan a hacer Que vuelvan A estar ahí Que Otra vez Porque como dice Naomi Klein Y apenas voy a leer Esa publicación Se puede reconstruir Aunque lo estén Pisoteando 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 Volver a construir A construir A construir Lo que sí hay que deconstruir Son esas ideologías Que buscan Esto Como lo que ven En la parte derecha Deshacerse De cosas tan hermosas Que es de interés público Es de interés nacional Estamos hablando De la vida humana Y que la estén Pisoteando así Eso hay que Deconstruirlo Les dejo La verdad Estaba La verdad Es que a mí Cuando yo vi el video Me vi en otra red social Se veía tan hermosa Pero es una manera De decir A ver Despierten Porque en Zumpango ¿Cuántos casos De desaparición De mujeres Han ocurrido Y también De jóvenes Y es un lugar Donde se dice Que presumiblemente Anda El cartel Jalisco Y dicen Que también La familia Michoacana Y que los andaba Protegiendo El municipal Por eso Esos detonaciones De armas de fuego Que hubo en el año Anterior En Zumpango Te habla de eso Y de gente Que vive en otros Poblados Y que no tuvieron Educación Imagínense Yo tuve muchos casos Eh compas Conocí muchos casos Cuando yo andaba Mucho por allá Imagínense Ahí se los dejo Ojalá lo puedan Volver a hacer Y Que ahora Pues haya Vamos a decir Un poco de vigilancia Entre ellas Que lo cuiden Que pues haya Una forma De que Puedan Pues dejarlo ¿No? Un abrazo Solidario Saludos Compas Saludos Saludos Saludos